Música Bueno, este galpón es una producción de tomate que ya está la finalización de la producción todavía están quedando algunas frutas que se están aprovechando todavía pero ya es lo último de la producción de tomate Se comporta bien, la variedad es muy buena tuvo muy buena carga un poco afectó el principio de la plantación cuando justo tuvimos unas dos semanas de mucha lluvia también que eso afecta muchísimo no llueve adentro ni nada pero la humedad ambiental también le perjudica un montón siempre, siempre, siempre riego por goteo y en un galpón así entra entre mil a mil cien plantas mil doscientas, depende siempre cuanto menos un poquito de planta mejor se cría mejor la planta y da mejor calidad de fruta aproximadamente entre cuatro o cinco kilos es un producto de alta calidad nosotros tenemos una muy buena calidad de producto la fruta nuestra es una fruta más jugosa más blanda para comer también son las variedades son de variedades de poca duración pero de muy buena fruta y muy buena calidad para el consumo este es un invernáculo con producción de morrón está el inicio de la producción de morrón se está empezando a sacar morrón rojo se sacó algo de verde ya como para alivianar la planta y ahora ya lo que más o menos va quedando va quedando todo para rojo acá aproximadamente tenemos unas seiscientas, setecientas plantas toda planta da morrón verde y después madura sea rojo, sea amarillo o lila que le dicen pero todo morrón de primero es verde no hay color, digamos no hay planta que tenga un color específico hay que sacarle en el tamaño sí, sacarle en el tamaño especial lo que más se vende es rojo aparte tiene mayor presencia y mayor rentabilidad pero se le cosecha verde también para disminuir el peso de la planta y que tenga más tiempo de producción porque dejando rojo toda la planta, la planta se estaciona y no florece ni da más morrón digamos tiene una cierta cantidad de fruta y eso hasta quemadura ella no reacciona de vuelta sacando verde ella sigue produciendo se le va alivianando la planta como vieron es muy útil nosotros preparamos un galpón, un invernadero en pocas horas nos ahorramos de la asada, nos ahorramos de todo reemplazó la asada exactamente que es lo que a muchos no les gusta pero nos da mucha facilidad de tiempo nos ahorra tiempo, cantidad aparte la preparación del suelo con la máquina es otra cosa queda la tierra más blanda, más pareja el carpe, ara, empareja sin terrones porque antes había que sacar el terrón con un rastrillo con un rastrillo, con una asada, romper y todo esto es rápido y fácil si no se tecnifica uno no anda la verdad que tenemos que ir día a día viendo las cosas nuevas que hay para poder para que el trabajo sea más rápido los invernaderos necesitan mucha agua yo por ejemplo tengo una bomba que bombea aproximadamente 35.000 litros hora póngale que no, quizás no vendrá tanta agua porque por la reducción de los goteos y todo eso pero como mínimo entre 20.000, 25.000 litros hora ella manda un ejemplo, una planta de tomate estando en producción llega a tomar hasta 3 litros de agua por día así que póngale que en mil plantas serían 3.000 litros que tomaría la planta pero el agua siempre no toda el agua absorbe la planta sino que hay parte que se va que se va usted va regando y es lo que no va absorbiendo la planta va desapareciendo hacia abajo la cantidad que vos me decías 8 horas hay que bombear en la época de en el verano, en la época de verano donde el sol está muy caliente se bombea 8 horas por día 8 horas por día con un promedio de 25.000 litros hora y más o menos un promedio de entre 20.000 y 25.000 litros hora es mucha agua, la verdad que es mucha agua el invernadero requiere mucha agua ¿por el sistema? pues por el sistema de trabajo y en el sistema de riego por goteo hay un aprovechamiento muy bueno pero igualmente igualmente requiere mucha agua no tiene cabezpieza no tiene cabezpieza quedaba bueno, decíamos de la trayectoria y del trabajo y que esto no es casualidad que ustedes esta experiencia se trasladó desde el abuelo el padre y ahora el nieto y el bisnito así que nos gustaría que nos cuente un poco que nos haga una reseña sí, yo empecé a trabajar con mi padre primero acá en esta zona acá donde nací y viajábamos los primeros tiempos con mi papá teníamos una camioneta Foram modelo 27 estos vivían atrás los del camión chiquititos eran y viajaban juntos los chicos íbamos a despojar naranjas de todo a Puerto Rico y para llegar a Posada los caminos un sacrificio un sacrificio fundíamos autos y así fuimos adelantando comprando autos para poder trabajar mejor y ahora después trabajé en el mercado central trabajé unos cuantos años también llevando su propia producción y después ya cuando llegué a una cierta edad pasé a mi hijo y después siguió él comenzamos con las ferias con las ferias pero bueno pero hoy el papá igual sigue siendo un puntal acá porque la presencia sigue batallando sigue produciendo sigue produciendo y era ¿se vendía al contado también? al contado al contado nada que mañana te vengo a pagar o que nada así que Posada siempre fue un mercado necesitado de toda esta provisión de hortalizas si se plantaba la cantidad de mercadería que viene de otras provincias de otros lugares así que ¿cuántos años prácticamente he dedicado a esta actividad? más o menos 50 años 50 años sin aflojar nunca no había sábado no había domingo aunque llovía cuando era el momento de prepararse se preparaban las cosas y se iba se iba y había que ir patinando porque era camino de tierra antes horrible 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 los caminos ahora gracias a Dios está todo más adelantado tenemos asfalto tenemos todo aunque la juventud de ahora no es como nuestras épocas hoy buscan mala ciudad y eso ¿había ayuda del gobierno antes para hacer algo? no había nada no y recuerda algún episodio dramático en esos 50 años alguna tormenta alguna inundación alguna situación que por ahí le complicó como siempre como siempre como siempre lluvia y granizo hubo siempre siempre hubo tormentas y todo y el tema es ponerle el pecho y meterle para adelante sí dale para adelante dale para adelante no 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 Gracias por ver el video.